Hola, hola, hola. Yo soy Cifra y este es mi canal de Plantas vs Zombies 2. Hoy os mostraré cómo ganar más semillas, cómo ganar algunas plantas y todo ello ganando piñatas premium. Y ya que estamos, vamos a intentar ganar ese maravilloso caldero. A ver qué tal va. Bueno, estamos en las piñatas premium del evento de Halloween. Entonces nos dan siempre, aparte de que los zombies van disfrazados, nos dan siempre las dos o tres plantas que son de este evento. ¿Vale? Una de ellas es la calabaza, que es la que estamos jugando actualmente. Y que su ataque, básicamente, es lanzar una llamarada delante de ella, que ocupa tres casillas hacia delante. Tiene un tiempo de recarga. ¿Y cómo sabemos si está recargada? Porque sale una llamita verde justo encima de la calabaza. Es un ataque bastante potente, puesto que es capaz de tumbar zombies de un solo golpe, de una sola llamarada. Y es bastante largo su alcance. Entonces es una planta bastante buena. La han estado nerfeando, la han estado variando, la han estado mejorando. Total que ahora está bastante, bastante potente. Yo la tengo en nivel 1 y mirad cómo lo está matando todo. En el momento en el que tú pones una línea completa de esta calabaza, delante de ella le pones otra línea completa de nueces, sea cual sea la nuez, e incluso una segunda línea, haces destrozos, puesto que nadie va a llegar a tus calabazas para comérselas. Aquí lo que intento es, pues eso, ganar bastante, bastante soles rápidamente, colocando a la parte de atrás, a la defensiva, colocando bastantes girasoles. Es el girasol normal el que tenemos. Y pues eso, con esa ganancia intentaremos colocar por delante las calabazas. Estaría bien poner una línea completa, pero como he visto que tampoco me llegaban mucho a tocar las calabazas. He pensado que no, que no le iba a poner. A ver, vamos a descubrir, a ver, nada. Bueno, nos han salido 5 puntitos para el chile fantasma, unos 5 puntitos nos han dado también para la bruja. Y el oro, como es habitual en mí, no tengo suerte, no consigo el caldero, y se trata de que queremos conseguir ese caldero. Bueno, igual no nos hace falta el oro, pero ya es una cuestión de privilegio, es una cuestión de orgullo. No lo estamos consiguiendo y queremos conseguirlo. Bueno, como siempre, en todas las piñatas premium, aparte de los premios que nos dan, siempre nos dejan ver un pequeño anuncio y optar a una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, que lo mismo, conforme ganas, te da otra vez las tres piñatas a elegir y pues siempre ganas semillas. Es una manera muy buena, muy buena de conseguir semillas y plantas y subir el nivel de estas plantas, ¿no? Puesto que son pantallas fáciles, son pantallas cortitas y todos los días puedes jugarla dos veces. Yo siempre la hago y por eso he creado esta serie, ¿no? Esta serie de vídeos, que es en busca del caldero, ¿no? Cómo ganar semillas y plantas, piñatas premium en busca del caldero. Puesto que la verdad es que me gusta bastante. Y se puede explicar muy bien el concepto que yo tengo a la hora de siempre crearte tu propia baraja. A la hora de también aprender el dónde colocar cada planta dependiendo de su efecto, ¿no? Dependiendo de qué hace. Lo que siempre decimos, las nueces son muy buenas para ejercer de muro, para evitar que pasen. Pero para ello siempre tenemos varias plantas, unas son auxiliares y otras son las que tienen que hacer daño. Las que hacen daño siempre intentamos ponerlas por la parte trasera junto a los girasoles, que son las que te abastecen de soles. Entonces, los girasoles a veces los pongo en una línea media. Pero bueno, todo depende de las plantas que tengas y de los zombies que vengan. Hay zombies que saltan y por muchas plantas que tengas en la zona delantera, ellos van a llegar directamente casi a la mitad. Entonces, depende siempre de todo. Tienes que saber qué zombies tienes delante y qué plantas vas a poder poner. Bueno, esto creo que ya está. Vamos allá. Tres más. Bien. Nos ha salido la bruja, nos ha salido la nuez de macadavia y el dinerito. Vamos allá. Teni que, como siempre, pues habla un poquito con nosotros, junto a Dave. Mira, aquí tenemos ahora, por ejemplo, a la bruja. Lo bueno de la bruja es que si tú la colocas a la parte de atrás, ella va haciendo poco a poco camino y va eliminando zombies despacio. La bruja, principalmente, su ataque es, se le encienden las antenitas y en ese momento dispara un rayo hacia los zombies que, por norma, siempre los transforma en una seta. Si tú le metes un nutriente a la bruja, en vez de una seta, nos crea el sapo este, que lo que hace es que pega un lenguetazo y absorbe a uno de los zombies, si son pequeños. Si son de los grandes, pues no. Lo que va a hacer es pegarles con la lengua varias veces hasta que pueda. Pero bueno, en esta partida, si os dais cuenta, lo que nos hacen es que nos han dado dos rábanos casilleros, por el momento, quizás luego no den más, y nos están dando mucho, mucho nutrientes. Vale, entonces esos nutrientes, pues aprovecháis y se los colocaremos a las que están encima de las casillas de los rábanos. Y así los vamos transformando todos los sapos y mirad los sapos en los trozos que hacen, entre que no dejan paso y se lo comen todo, la verdad es que hacen muy buen juego. Luego mira esta treboladora, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la treboladora? Que cualquier objeto, o sea, cualquier zombie, perdón, que esté en el aire, ya sea zombie aéreo, ¿no? O incluso los zombies que los dinosaurios les pegan una patada y lanzan por los aires, ¿vale? Si hay algo en el aire, y tú pones en ese momento la treboladora, todo eso que está en el aire desaparece la pantalla. Lo lanza afuera, lo lanza lejos, y ya no vuelve. Entonces, en ese momento había un efecto en el que incluso las navecitas estas que crean a los voladores estaban saltando gracias a los zombies, a los dinosaurios, perdón, y pues en ese momento ha hecho un efecto muy bueno. Voy a aprovechar para una vez más pediros vuestro like, que os suscribáis, que poco a poco vamos ganando vamos ganando más y más gente, somos más, poquito a poquito, pero bueno, siempre necesitamos ese apoyo vuestro, y pues, inspira bastante a sacar nuevos vídeos, nuevos contenidos, y por qué no, si tenéis alguna duda, escribidmela abajo en los comentarios, intentaré resolverosla en medida de mis conocimientos, ¿no? No. 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 Ok, vamos allá Vamos a ver qué nos sale esta vez Vamos a poner estos tres en línea Y bueno, esta vez está en el centro Pero bien, me ha dado el cinturón Este cinturón No lo tengo Cinturón nefasto creo que se llama Y lo quiero, la verdad es que lo quiero Tenemos la piñata disfrazada Y lo mismo, vamos a hacer la segunda vez La pantalla Una vez jugamos la primera pantalla Siempre vamos un poquito más A ver qué nos toca Pero una vez jugamos, vemos el anuncio Y jugamos la segunda parte La verdad es que ya conocemos Cuál va a ser el juego Y todavía podemos hacerlo mejor Vamos a ver Si, cada uno está listo Y se necesitaba Y ya tenemos que ver El amor De la otra parte Y ya tenemos que ver Que se hagan Pero sí Cuanto Y ya tenemos que ver La verdad es que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.